Ah, GAP, yo mi, la gente en Cuba tiene que saber que nosotros rapeamos de PIN Boca niña, trae tu musica, ful. Oh, oh, yeah. Si se pelo y no te loco, y escabas tú en el mall. Mando al carajo a Alex, ella se siente el boss. El compre en chain, sola compre en Dior. Una va a beat sin game, sola piensa en el money, my money. Money, my money. Money, my money. Solo piensen en money, my money. Money, my money. Money, my money. ¿Quieres money? ¿Quieres money? Si se culen las tetas, no hay cabrón que la aguante. Yo en el party, en el ferraí, busca más que ferrante. Una bitch, una perra, no se aferra, putigante. Las de oro cambió por diamante, y todas las flores las queman un plon, plon, plon. Una divisi clon, clon, clon. El bling bling en el clan, chingue con las de su clan, pero solo por diversión. Si se peli no te lo, te cajas tú en el moly. Mando a carajuales, ella se siente el boss. No compre en chain, sola compre en Dior. Una va a beat sin game. Solo piensen en money, my money. Money, my money. Money, my money. Solo piensen en money, my money. 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 Solo piense en el money, más money Money, más money, money, más money Quiere el money, quiere el money El king de la fortaleza JP, JP, velo JP, JP, velo Dímelo más, vi We're coming